Bueno, ¿cómo viste el partido? Bien, un partido duro, bueno, se nos complicó a lo último. También, nada, muchas lesiones, también las expulsiones, que bueno, no sé si estuvo bien, pero nada, se nos complicó a lo último. Pero bueno, ganamos, que era lo que buscábamos. ¿Qué trabajaron en la pretemporada para que se haya visto hoy en día este juego que generaron? No, bueno, laburamos mucho. La posesión, la presión, tras pérdida, muchas, muchas cosas. También vinieron refuerzos muy importantes, jugadores con experiencia que también nos sumaron mucho. Y nada, estamos formando un buen grupo, pero recién arranca y hay que mejorar un montón de cosas también para seguir consiguiendo lo que buscamos, que es sacar puntos. ¿Fue tema de charla entre ustedes el tema del arbitraje? No, no, ahora no, porque recién termina el partido y nada, ganamos, así que estamos contentos con eso. Pero nada, tampoco es agarrársela con el arbitraje, pero no sé, tampoco vi la jugada, así que no puedo hablar mucho. Pero bueno, se nos complicó a lo último. ¿Conforme con tu rendimiento? Sí, sí, obviamente que hay que mejorar un montón también. En lo personal creo que puedo dar mucho más, pero bueno, de a poco, hacía mucho también que no vengo jugando. Así que nada, ya sumar dos partidos para mí es muy importante y para seguir agarrando confianza y volver o ponerme en el nivel que quiero estar. ¿Objetivo número uno para Estelanus? No, ir partido a partido, creo que es lo que estamos haciendo, es un campeonato complicado, creo que todos los partidos van a ser así y entonces no creo que tengamos que buscar muy adelante, sino que prepararnos partido a partido para seguir ganando, que es lo que uno siempre busca. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias.